Voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a abusar, vivir mi vida, la 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 A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llores, para qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir, para qué si así es la vida hay que vivirla? La 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 voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar, para qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir, para qué si así es la vida hay que vivirla? La 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 voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a abusar, vivir mi vida, la 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 Muchísimas gracias